El objetivo es reflexionar, es ver más allá de lo que en general vemos. Hay gente que pinta, hay gente que escribe, hay otra que le gusta hacer música. Bueno, a mí me gusta la fotografía. Si a vos también te copa o te da curiosidad, yo te invito a participar de este taller, en donde yo voy a ser una especie de guía acompañante, te voy a guiar en el proceso, enseñándote bases de composición y de luz y de técnica fotográfica, pero sobre todo vamos a ver cómo utilizarlo a nuestro favor y poder, a través de lo que encontremos o de lo que nos preocupa o nos remueve o nos inquieta, cómo podemos transformarlo en imágenes. Y aunque no me creas, eso te va a dar bienestar. Te lo digo yo porque me sucede, porque me di cuenta que hago fotografía por eso, porque me ayuda a expresar mi mundo interior y porque me da bienestar. No necesitas tener conocimientos de fotografía ni de cultura visual. Justamente los vamos a aprender en este taller, donde vamos a estar trabajando bastante, va a haber bastante práctica, porque justamente lo más importante va a ser el proceso. Así que, bueno, si querés más información, te invito a leer, te voy a dejar toda la información ahí abajo. Pero lo importante es que podamos llegar a lugares donde esté oculto el tesoro del duende y vamos a ir en el arcoiris y... Y ya está.